Hello friends Es que tú eres un escritor que a mí en lo personal me ha tocado fibras en el corazón por tus escritos Sobre todo porque los personajes son niños y eso es algo que a mí me llena mucho el corazón Y en esta oportunidad estamos en Ciudad de México porque él está lanzando su saga Cuéntanos un poquito antes de iniciar con el video Claro que sí, Camino a Sognum es mi incursión en el terreno de la fantasía, de la fantasía épica, la fantasía heroica Un género que a mí me encanta, que leí durante toda mi adolescencia y hasta el día de hoy Disfruté Juego de Tronos enormemente Y bueno, quise hacer un homenaje no solo a la fantasía heroica que viene de la ciencia ficción Sino también a esos libros fundamentales que nos hicieron ser civilizados de muchas maneras La Ileada, La Odisea, Las Mil y Una Noches, El Mahabharata Todos aquellos libros creadores de civilización Entonces bueno, escribí este Camino a Sognum que yo espero que les guste, yo me divertí mucho Y les va a gustar mucho porque está muy lindo Muchas gracias Está muy muy lindo Para que las personas que no te conozcan tengan la oportunidad de conocerte un poco más Te voy a hacer 20 preguntas de todo La primera pregunta ¿Libro que hayas escrito que sea tu favorito? Ah, y eso es muy difícil decirlo, es como preguntar cuál de tus hijos es el favorito Algunos se sentirán mal No lo sé, yo... Hoy por hoy es este, el nuevo En este momento es la novedad Entonces lo quiero enseñar a todo el mundo con enorme orgullo Listo Pues bueno, digamos que para responder yo también En particular uno de mis libros favoritos tuyos es Corazonadas Me gusta muchísimo porque es la parte de... que no conocía del tío Segunda pregunta ¿De mundos sin dioses cuál sería tu personaje favorito o el que disfrutaste escribir? Disfruté mucho más de escribir que todos asurban a un matemático En un mundo donde no existen las matemáticas Era mi manera de explicar o de decir cómo la ciencia también se convierte en poesía Cómo la ciencia sirve para crear educación sentimental y sirve para crear mundos Y de eso se trata justamente Sí, es un personaje muy peculiar Muy peculiar, sin duda Tercera Novela que pensabas que no te iba a enganchar pero lo hizo Wow Sucedió varias veces a lo largo de mi vida No sé, yo pensé que no me iba a enganchar Guerra y Paz de Tolstoy Y me enamoré profundamente de ella Sale en el libro de cómplices Sí, claro Claro, porque pasa por la obligación Entonces en algún momento me obligaron a leerla y yo dije nunca jamás voy a... Y por el contrario me enamoré de Tolstoy y de todos los personajes que en ella se encuentran Sin duda ¿Qué libro tuyo te gustaría ver en sí? Ninguno ¿Ninguno? Ninguno ¿Viste qué rápido contesto? Creo que la literatura tiene su propio lenguaje, por supuesto Y que son los lectores los que tienen que imaginar a los que están representados Y si ellos quieren que la cara del matemático de Camino a Sopmum sea su cara Bienvenido, no quiero que sea la cara de un actor ¿Me explico? Sí Creo que esta cosa se llama otredad Vivir a través del reflejo de la mirada de los otros Entonces yo no me gustaría verlas adaptadas al cine Esa no me lo esperaba ¿Qué libro te gustaría, de los que has leído, te gustaría haber escrito? Uy, ¿tienes tiempo? Una querida Gabriel García Márquez, Colombia El viejo y el mar de Hemingway Crimen y castigo Me hubiera El jonde de Montecristo Me hubiera encantado escribir el 90% de la gran literatura del mundo ¿Sobre todo la literatura clásica? Particularmente la literatura clásica Sí, pero también hay clásicos contemporáneos José Emilio Pacheco, autor mexicano Es un queridísimo personaje Me hubiera encantado escribir cualquiera de sus versos ¿Cuál es tu mayor inspiración a la hora de escribir? Creo que el niño que vive en mí Siempre estoy intentando que el asombro, que el extraordinario entre en mi vida Estoy todo el tiempo mirando alrededor para ver si sucede algo Que salga de la rutina Que rompa el día por la mitad Y que lo convierta en un suceso Todo el tiempo estoy intentando Antes de conocerte Yo ya había visto como cuando hablan sobre ti Que dicen que tú eres como un niño, ¿no? Pero hasta que uno no te conoce en persona No lo nota Entonces es muy, muy peculiar eso Que uno te ve y dice como No, pues es un señor, pero no No, no, no Y me divierto mucho Y me paso la vida muy divertido Hablando de portadas Uno no debe juzgar un libro por su portada Pero ¿cuál crees que es tu portada favorita? ¿De mis libros? De lo que quieras Wow, esa es otra gran pregunta Hay algunas portadas maravillosas La primer portada de 100 años, Soledad Dibujada por... Por Gabriel No, por Vicente Rojo Un importantísimo diseñador Y un pintor mexicano Es preciosa Pero esta portada de Camino de Sorno A mí me parece Que es una de mis preferidas en la vida Me encantó Es muy bonita Y que ya tiene todas las cositas en internet también, ¿no? Sí, sí, sí Que se puede buscar y se pueden poner Sí, por supuesto ¿Cuál ha sido tu mayor locura a la hora de escribir un libro? Terminar el primer capítulo, leerlo, romperlo y empezar de nuevo ¿De qué? ¿De qué libro? Era un libro que nunca existió ¿No? No, al final no se hizo Pero eran tiempos en los que no existía la computadora O sea, ni siquiera se quedó en un disco duro Todo iba de mi cabeza a la máquina de escribir Por lo tanto, es irrecuperable No existe Se perdió ya Se perdió completamente Pero bueno, qué bueno que se perdió porque era muy malo Ok ¿Qué libro que hayas leído muchas veces? O sea, uno lee, normalmente relee libros Pero el que más has leído Híjole Va a parecer que estoy haciendo cova Es que 100 años de soledad lo leo cada dos o tres años Sí, es muy maravilloso Lo vuelvo a leer una y otra vez Además, fue mi amigo, bravo Ah, nos habla eso Sí, sí Entonces, cada nueva lectura encuentra algo nuevo Y eso me emociona y me llena de alegría Pues qué bonito que te guste tanto 100 años de soledad Eso es algo muy bonito para las personas que nos están viendo Que saben la oportunidad de leerlo Porque a veces el colegio nos da Se nos obligan Sí, como dicen acá, que da huevo que leerlo Sí, da hueva Ajá, hueva Hueva ¡Rolen! ¡Rolen, chicas! ¡Chicas! ¡Pues, rollen! Un corte de comerciales para... Esto se llama algodón de azúcar Es que es el corte comerciales para promocionar el algodón de azúcar Del parque de Teotihuacán No, de Chapultepec ¡Chapultepec! ¡Chapultepec! ¡Venga! ¿No quieres? Bueno, prueba Ya la pusiste nerviosa, ¿ves? ¡Venga! Retomamos En 5, 4, 3, 2, 1 Una de tus frases que siempre recuerdas De mis propias frases Sí Leer es resistir Por supuesto Leer es resistir es mi lema Lo digo todo el tiempo Estoy convencido de ello Se lo repito a los chicos jóvenes Leer es tabla de salvación Para el naufragio Entonces Leer es resistir sin duda Es mi frase favorita Que comparto Con Mario Mendoza Somos muy amigos Mario Mendoza Yo también Yo también Nos amamos ¿Color favorito? Azul ¿Animal favorito? Perro ¿Pais que te gustaría conocer? Otra lista, ¿eh? Cambodia Vietnam Laos Me encantaría Conocer el sudeste asiático Llegaré algún día Sí, seguramente lo vas a lograr ¿Por qué escribir Sobre niños que sean protagonistas? El que mejor lo hizo Y sabía perfectamente bien De qué trataba Era Carlos Dickens Es el primero que tiene A niños como protagonistas Estoy pensando en Oliver Twist En El príncipe y el mendigo Etcétera Porque te identificas mucho más Con un niño Porque frente Al camino a la redención Toda la inocencia Y lo que va aprendiendo En el camino El chico Lo adquiere como esponja Y por lo tanto Crea personalidad Cuando los personajes son adultos Ya sus personalidades Están definidas Y entonces creo que los chicos jóvenes Sirven muy bien para ello ¿Un personaje literario Que quieres como amigo? Wow El viejo del viejo y el mar De Hemingway Pero también Sirius Black Sirius Black Sirius Black es un personaje Muy bien en ese estilo Es cierto Totalmente Me encantaría tomarme Una copa de algo extraño En Hogwarts Con Sirius Black Ay, qué bonita respuesta Escritor ¿Qué admiras? Muchos Tengo una lista enorme También, esto también Está muy largo Es una lista enorme De escritores Son preguntas muy difíciles Desde mis contemporáneos Mis amigos Mario Mendoza Es un escritor Que admiro Y que quiero enormemente Pero admiro a César Rallejo Admiro a Pablo Neruda Admiro a toda la generación Del Benchete Es largo Larguísimo Admiro a muchos A ver, esta pregunta Tal vez también sea un poco complicada ¿Libro que te hubiera gustado Reescribir? Mío Sí ¿Mío o de otros? No, tú Yo tú O bueno, si tú quieres Hablar de otro también No, no El libro que me hubiera gustado Es que no Cuando terminas de escribir un libro El libro deja de ser tuyo Y se convierte en patrimonio De los demás De los lectores Sí Y ellos son con sus lecturas Los que lo mantienen vivo Y los que hacen que Que esté ahí Que esté presente Y que tenga carne, espíritu Entonces No me atrevo A hacer una reescritura De algunos de los libros Que ya están hechos Porque A pesar de que Pueden contener un montón De fallos Y de posibles Enmendaduras Que hagan que quede mejor Yo creo que Que como están Ya están bien Así es Pero hay una frase Que me gusta mucho Que es la que utilizas De hecho En Corazón Nada Si es Cada historia Tiene dos versiones Eso es cierto Cada historia Tiene dos versiones ¿Libro que te hubiera gustado Borrar del planeta? Yo creo que no somos nadie Para borrar libros Del planeta Pero hay libros Que incitan al odio Y por lo tanto Hay que evitarlos De toda costa No podemos borrarlos Porque si los borramos La historia No sería lo que es Pero un libro Que yo recomiendo Que no hay que leer Por ningún motivo Es mi lucha De Adolf Hitler Porque incita al odio Y creo que Estamos viviendo tiempos En los que Hay que incitar Al amor Y a la paz Y a la fraternidad Y al compañerismo Y a la solidaridad Si no egoísmos No envidias Eso me parece muy bien Qué bonito Recomendación literaria Actual puede ser ¿Sabes? O la que tú digas Todo lector debería leer O persona que Hasta ahora está iniciando Es que he leído cosas Últimamente Que me han gustado mucho Y que Aristóteles y Dante Descubren los secretos Del universo De Benjamín Alvarez ¿Sabes? Es una recomendación Que siempre hago Sobre todo Como formadora De personalidad Para los chicos jóvenes Me parece imprescindible Para entender al otro Para dejar de tenerle miedo Al otro Y por último ¿Por qué leer Camino a Sognum? Ay, no te di al revés Yo voy a ser muy concreto Porque se van a divertir Porque van a poder Meterse dentro de sus páginas Y vivir un montón De enormes aventuras Que no se pueden vivir En la vida cotidiana Porque te permite Encontrar lo extraordinario En lo ordinaria En la otra vida Así es Para eso son los libros Para tener otros videos Nunca estás solo Exactamente Es tu cuate Exacto Es tu cuate Muchísimas gracias Benito Quiero darte un detallito De colombiano Yo sé que ya pronto Vas a estar en Colombia Ahí tú me vas a presentar Ajá Exactamente Muy pronto Me va a presentar La mona La mona Puras Puras cosas ¿No puedes comer? Un bocadillo Un bocadillo Un bocadillo Y un chocorramo Gracias querida Bueno que bárbara Yo no traje nada Para darte Pero te doy mi cariño Me das tu cariño Y tus lecturas Muchísimas gracias Por ver este video A mi me pueden seguir Como Arroba la mona Soy yo Y tu ya tienes Instagram y Twitter Y Facebook por supuesto Benito Feles Estoy en Instagram Y en Twitter Y Benito Taibo En Facebook En Facebook Para que lo sigan Vean las cosas que publica Porque es muy interesante Y muy bonito Les mando un gran abrazo A Colombia Y chao Chao Tengan lindos días Besitos Chao